JPC Vanter marcha imparable hacia las semifinales Tras golear 6-0 al Deportivo de Fénix Rimbó al título del torneo de la Virgen del Carmen De la Virgen del Barrios Con sede en el Deportivo Oceanía De la mano de Austin Walker El equipo azul de JPC Vanter Impuso su calidad futbolística Pero sobre todo su metal contundencia Donde precisamente el nigeriano se despachó con un tripleto Además que Jesús Mosqueda, Julio Mondragón y Salomón Completaron la cuenta Para ganar 6-0 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Solo! ¡Dame mi V! ¡Vamos! ¡Una porra para el Mascara! ¡Una porra para el PN! ¡Vamos, vázame! ¡Vamos, vázame! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!